¡Ready, go! ¡Ah, sí, mucho tiempo que no veo mi tablet! ¡Ah, sí, mucho tiempo! ¿Por qué no grabas con la tablet? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? ¿Por qué el show TV no me sirve ni aquí ni en mi teléfono? Bueno, ya, ni monos. Se me porquéo. Bueno, vamos a empezar. Así que probablemente vieron mi dedito. Así que vamos a empezar el primer nivel que ya lo pasé. Estuvo ultra fácil. Y cuando digo fácil... Es fácil. Vamos a apretar lentamente sin que se vean mis deditos. ¿XD? Ojalá. ¡Lo mejor del mundo! ¡Lo mejor del mundo! Un comercial enfrente de todo. Estoy promocionando un juego sin que me dé cuenta. Vamos a saltar del video ya. Perfecto, vamos. Segundo, tercer intento. Muerte estúpida. A las tres. Veo otra muerte estúpida. Saltamos. Saltamos. Me caigo. Otra muerte estúpida. Cuarto intento. Quinto intento. Muertes estúpidas. En chalco. ¡Eh! ¿Vives en chalco? ¡No! ¿Dónde vives? ¿Quién sabe? Se cae. Muertes estúpidas. Y se cae esta madre. Puros feis. Puros feis. Puros feis. Ahora sí, concentración. No voy a hablar para nada. Pongan música. Pero ya tienes la música de Geometry Dash. ¡Cállate! ¡Muerte estúpida! Vamos. 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 Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Vamos a encendiarlo. Navecita muerta estúpida Este juego no me va a estresar para nada Para nada Para nada Y cuando digo para nada es para nada Para nada Para nada Vamos Navecita Y estamos en el nivel 1 Y morí como 10 veces No quiero ver que pasa En el nivel 2 Salta, salta, salta Déjate caer Salta, 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 salta Salta, déjate caer O salta Salta, salta, salta Muerte estúpida Perfecto Y reiniciamos todo Me la pela un poquito Chosto Chosto Cámara, cámara, cámara Poder picomaniacos Vamos Modo crack En 3, 2, 1 Ya Modo crack Ah, ya sé que es lo que falla Ya, ya sé Ya, ya sé Es porque no tengo la carita suprema Verde Y azulito Dije verde Y azulito Azulito Y entró verde Es por eso Todo tiene sentido Aquí lo voy a pasar a la primera con esta carita A la primera Vamos, 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 vamos Esta carita es de la suerte Ya que recuerda a una pokebola Por el poder de las pokebolas Me cago en la pokebola Vamos Ya es un frío de los fríos Me cago No quiero publicidad Uy, ese es Moxa creo Adiós Intentamos Muerte estúpida Cinco minutos de muertes estúpidas Que no me voy hasta pasarla, eh No me voy hasta pasarla Vamos, vamos, vamos Acalmando Vamos, acalmando Vamos, acalmando YOLO Espero que se esté viendo y grabando Me sudó Me sudó Me sudó Uy, esa también me sudó Porque Vamos, tú puedes Tú puedes, Diego Tú puedes O Pikachu Por el poder de Pikachu Yo te elijo Pikachu 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 Vamos, vamos, acalmando Vamos, acalmando Vamos, acalmando Vamos, acalmando Es que no puedo creer, es que es un nivel fácil y cuando no estoy grabando lo paso a la primera y cuando grabo me tardo 7 intentos más los otros 15. ¡Por el poder del chucho! ¿Por qué chucho? ¿Por qué YOLO? ¿Y por qué no saltas? ¡Sí, sí, la apreté! ¿Y por qué ahí saltas? A ver, a ver, a ver. Este cubito Rubik no va a hacer nada contra mí, ¿eh? Cubito Rubik. Vas a morir. No, vas a ganar. Perfecto. Hay que utilizar la psicología inversa. ¡Sí! Eso está claro. Cubito, vas a morir. Así vamos a ganar. Digo, vas a perder y morirás con unos pinchos en tu cara. ¡Sí! Por aquí vas a morir. No vas a llegar ni siquiera a la otra parte de la nave. No vas a tocar el suelo. ¡Rayos! Tocó el suelo. ¿Vas a morir ahí? ¿Qué vas a morir? ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Mueres ahí! ¡Ay, que la canción! ¡Mueres ahí! ¡Vas a morir! ¡Ahí te mueres! ¡Ahí mueres! ¡Ese es su último día! ¡Ahí mueres! ¡Ya te moriste! ¡Ya perdiste! ¡No! No vas a tocar el suelo porque vas a morir con la nave. ¡Vas a morir con la nave! ¡Au! ¡Vas a morir! ¡Te vas a estampar con los pinchos! ¡Te vas a morir! Y como siempre, la psicología inversa gana el nivel. ¡Au! Y con dos monedas, aunque no vieron que las agarré. ¡Au! ¿Por qué? Porque soy iluminati. ¡Au! Espero que les haya gustado el video. Dale like, comenten, suscríbete y adiós. ¡Ay! ¡Suscríbete!